Hoy de la vida, noches de amor, sonríquitos de nieve que me regalé Y todo el sol, arrojito con leche, para vivir, para dar desamor a todo lo que pronto se quede Quiero un mundo de caramelos, donde todo sepa mejor Y esa niña que hay al momento, se me escape el corazón Porque fue con sus amigos, y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños, es la música del amor Es un mundo de caramelos, llena al aire con...